DJ, que se escuche, vamos a recibir a los amigos de la zona de los volcanes y morelos de la ciudad de Baltimore, Maryland, mira que belleza de vehículo y que se escuche el grito, el grito de todos los chineros, todos los que les gusta el chinero, la banda carnavalera ahí va, ahí va, ahí va y están acompañados de la banda grandeza directamente desde Nueva York y que se escuche el grito, que les diga el grito vamos aquí DJ, que alguien de la delegación nos diga una palabra de apellido y esa banda que la bandera la bailan los chineros, que les dicen todo presenta el Estado de México y el Estado de Morelos y la banda muy cómoda desde Nueva York y Morelos esta es la comparsa zona de los volcanes y morelos hoy vamos aquí a acompañados y a la comparsa de Nueva York la banda muy cómoda desde el presente aquí va de votar un día en el nuevo octavo la banda de Nueva York la banda de Nueva York haciendo actos de presencia ahora saludamos a los amigos de Danza Astraca vuelvo a obedecer, mira que belleza México hacía actos de presencia ese México folclórico, heroico Con una gran historia Así que saludamos aquí A toda la delegación Y una vez al Internacional Teacher TV Acá en Óltimo, en la fiesta Óltimo 2024 Desde Venezuela saludando a toda América Latina Feliz ser nuestro Aquí vemos nuevamente Danza folclórica latina Mira que belleza, mira que belleza Qué hermosa se ve el día de hoy Los amigos de la danza folclórica latina Es un grupo de danza folclórica latina Que como misión es un detractor de la provincia Con los dueños del país Bienvenidos Bienvenidos Y esto es 9, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ¡Vamos! ¡Viva Latinoamérico! ¡Viva México! ¡Saludos desde el departamento de policía de Baltimore City! ¡Se cuidan! ¡Bendiciones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hola, qué tal, gentiles amigos! ¡Está Blotincher TV Internacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué creen? Hoy no me encuentro con la Brígido Santa María Nicola Oriental Nicola Mera Mera Nicola del Rav y la Mamalona Hoy me encuentro directamente con la banda ¡La Grandeza de Nueva York! ¡La Grandeza de Nueva York! Oye hermano, ¿cuántos años ya con esta banda? Ya cuatro años aproximadamente Y ahí andamos dándole en el gusto Complaciendo por aquí a la gente de aquí de Baltimore En su carnaval, los chinelos del Estado de México Y el Estado de Morelos Aquí acompañándolos en esta tardecita Oye, ¿por qué elegir exactamente música de chinelo? Bueno, más que nada nos vamos adaptando A las raíces de cada cultura de nuestro México O sea, hemos ido a tocar con los carnavaleros, sí Pero llevamos una gran amistad con los chinelos Gente de Morelos, gente del Estado de México Y ahí andamos dándole su música a su carnaval Oye, ¿hay compañeros de México? Claro que sí Todos los músicos somos de México Somos de Guerrero, Puebla, Oaxaca Estado de Morelos también, por ahí Venimos variados Perfecto, pues yo le auguro muchísimo éxito a la banda Que Dios me los bendiga Y sigan con T-Shirt TV Porque tenemos más de esto ¿Con quién? ¿Con la banda? La Grandeza de Nueva York, compadre Saluditos, áribos para tu canal Ayayayeros, ayayayes Thank you, we're more Nos gustaría que alguien de la delegación de Bolivia Nos dé unas palabras Si queremos alguien que nos pueda dar unas palabras La directora Puerta de ¿Cómo es lo que se llama? ¿Y nos puede dar una palabra de tu participación? Quiero chico, me gustaría que nosotros somos de la delegación de Vigilio ¿Cómo es lo que se llama? ¡Vigilio, vigilio, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el salón es el sitio Ahora ¿Cómo hacen en este caso? ¿Hay solución? Claro, le ponemos extensiones de cabello Recuerden Ante todo agradecida con mi comunidad De Baltimore por preferir Team Lizette Beauty en el salón Recuerden de que vengo desde Nueva York A emprender aquí a Maryland Y soy espaloreña Pues tenemos dos localidades 3318 de la Easter Avenue Y la 1407 de la IFA IE Así que mi Team Lizette Beauty en el salón Las atiende con lo mejor Les damos garantía de nuestro trabajo De nuestro... Como decimos Chispú Así que bueno, bienvenido La gente de Perú Folclor Este grupo fue creado Con el fin de compartir el folclor de Perú Compartiendo así sus bailes y tradiciones En los diferentes eventos Pero vamos a... ¿Tienes alguna palabrita? Vénganse por acá Sigamos caminando Sigamos caminando Bueno, gracias por la invitación Estamos felices De poder estar acá Y compartir con todos La cultura, la danza La alegría del Perú ¿Dónde te los puedes localizar? En social media Siempre estamos reuniéndonos Para los ensayos en Colombia, América ¿En alguna red social? Facebook Correcto Perú Folclor MD Bellísimo Gracias Bueno Y ahora nos vamos Gracias a la gente del Perú ¿Quién sigue, Esther? Tenemos a la gente de Bolivia Que también se acerca Con fuerza ¿Quién va a acabar aquí? ¡Eso es! ¡Mira qué belleza! Recordamos que a todos Los que están En frente De las fuerzas ¡Gracias!